Hola, muy buenas a todos, aquí de Paunos y os traigo un video de XTOA3, que como viven en Sudamérica ha conseguido esta hamburguesa, que es la edición especial de Black Ops 2 de hamburguesas, que está en el Burger King, que nos vienen bastantes cosas, nos viene como un sobre, en el sobre que lo estáis viendo ahí, nos viene un sobre, bastantes cosas como un código de contenido de descarga y unas placas o chapas esas que te puedes poner en la ropa, que las calientas y se te quedan pegadas, ¿vale? Como podéis ver este es uno de los contenidos desbloqueados, que también os he dejado una notificación de todas las cosas que vienen en él, que son bastantes y buenas, para comprarte una hamburguesa, ¿vale? Y además ahí te acoges y consigues unas, unas extra descuento y ahí están las, los parches, eran parches coleccionables, ¿vale? Que son cuatro y que los pones a 110 grados y tal y los puedes pegar en la ropa y que se te queden, como podéis ver este es el que les ha tocado, que es Call of Duty Black Ops 2, es bastante guapo, muy guapo, y bueno, te lo puedes poner en la ropa y demás. Y este es el vídeo, nos vemos hasta el próximo, adiós.